Hola a todos. Hoy, vamos a adentrarnos en el mundo de un medicamento conocido como Celexa, que lleva el nombre genérico de Citalopram. Como siempre, nuestras discusiones tienen fines educativos exclusivamente. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, les instamos a que consulten a un profesional médico. Descripción. Celexa, también reconocido por su nombre genérico Citalopram, es un medicamento oral que pertenece a la clase de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Su función principal es afectar el equilibrio de neurotransmisores en el cerebro, en particular la serotonina, que desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo. Aprobado por la FDA, Celexa se receta principalmente para el tratamiento de la depresión en adultos y también se utiliza para otros trastornos del estado de ánimo como el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada, TAG. Advertencias. Antes de comenzar con Celexa, es esencial tener en cuenta ciertas precauciones. No debe utilizarse en personas que sean alérgicas al Citalopram o a cualquiera de sus ingredientes. Celexa puede tardar algunas semanas en mostrar su efecto completo y durante este tiempo es importante vigilar de cerca su estado de ánimo e informar a su proveedor de atención médica acerca de cualquier cambio inusual, como empeoramiento de la depresión, pensamientos o comportamientos suicidas. Antes de tomarse Lexa, informe a su médico acerca de cualquier enfermedad médica preexistente, especialmente si tiene antecedentes de convulsiones, trastorno bipolar, enfermedad hepática o renal, problemas de sangrado o antecedentes personales o familiares de síndrome de cute largo, una afección cardíaca. Además, si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte con su proveedor de atención médica, ya que el uso de Celexa durante el embarazo y la lactancia debe ser cuidadosamente considerado. Celexa puede interactuar con otros medicamentos o sustancias, incluidos los inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAO, y no debe tomarse dentro de los 14 días de suspender un IMAO. Es importante proporcionar a su médico una lista completa de todos los medicamentos, suplementos y productos a base de hierbas que esté tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, Celexa puede tener efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir náuseas, boca seca, somnolencia, aumento de la sudoración y cambios en el peso o el apetito. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y discutirlos con su médico si resultan molestos. En casos raros, Celexa puede llevar a efectos secundarios más graves, incluyendo un mayor riesgo de sangrado, síndrome serotoninérgico, caracterizado por síntomas como agitación, alucinaciones, latidos cardíacos rápidos, fiebre y rigidez muscular, y cambios en el ritmo cardíaco, especialmente si tiene una afección cardíaca preexistente. Si experimenta efectos secundarios inusuales o graves, busque atención médica inmediata. Dosificación La dosis correcta de Celexa es fundamental para su efectividad. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Celexa. La dosis inicial típica para adultos con depresiones de 20 mg una vez al día, que puede ajustarse según su respuesta al medicamento. La dosis máxima recomendada para Celexa es de 40 mg al día. Su médico determinará la dosis adecuada para su condición específica. Evitar Mientras toma Celexa, es importante evitar el alcohol, ya que puede intensificar ciertos efectos secundarios, como la somnolencia. Además, no debe suspender bruscamente Celexa sin consultar a su proveedor de atención médica, ya que pueden ocurrir síntomas de abstinencia. Es esencial seguir la orientación de su médico al interrumpir el medicamento. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan sobre la duración del tratamiento con Celexa. La duración del tratamiento con Celexa puede variar según la respuesta del individuo al medicamento y la naturaleza de la afección que se está tratando. Es esencial trabajar en estrecha colaboración con su proveedor de atención médica para determinar la duración del tratamiento más adecuada para su situación específica. Cierre Eso concluye nuestra descripción de Celexa, también conocido como Citalopram. Recuerden que esta información está destinada únicamente con fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulten a un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por ver el video.